El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Osa y el Programa Tami Osa Recicla continúan impulsando la campaña Vidrio por Vidrio. Por esa razón, instan a todos los vecinos a llevar vidrio entero y quebrado de botellas, vasos, copas, platos, frascos y envases usados sin tapas ni chapas a la actividad de recolección. Este será el 9 de julio de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón Comunal de Bahía. Por cada 3 kilos de vidrio que la persona entregue, recibirá un vaso de vidrio.